María de la Montaña Te quiero, mi prego María Saca, saca, sa, yo te quiero María Saca, saca, sa, canción de la montaña Saca, saca, sa, yo te quiero María Saca, saca, sa, la canción de amor María de la Montaña Te quiero, mi prego María Saca, saca, sa, yo te quiero María Saca, saca, sa, yo te quiero María Saca, saca, sa, canción de la montaña Saca, saca, sa, yo te quiero María Saca, saca, sa, la canción de amor María de la Montaña María de la Montaña María de la Montaña